Hemos aprobado un proyecto de ley que va a ir al Parlamento. Ha pasado ya todos los trámites en el que se regulan los servicios de atención al cliente destinado a consumidores y usuarios. Sobre este proyecto de ley ya tuvimos ocasión de hablar en una rueda de prensa semejante a esta hace algunas semanas. Lo que tratamos básicamente es de establecer los sistemas de reclamación de las grandes compañías, pienso en gas, electricidad, teléfono, en relación con los clientes. Saben ustedes por qué es frecuente oírlo aquí y allá, que hay quejas permanentes de los usuarios de estos grandes servicios en relación con cómo se les atiende cuando tienen una reclamación que hacer. Pues bien, en el proyecto de ley se cambian algunas cosas. Se obliga a las grandes corporaciones, fundamentalmente a las grandes empresas, a que tengan servicios de reclamación, de atención al cliente, que funcionen con prontitud y que además hagan las cosas como se tienen que hacer en estos casos. Es decir, de toda la información rápidamente. Hoy hemos aprobado un decreto importante que se refiere a las exigencias a nuestros propios bancos. Por tanto, a bancos y cajas, al sistema financiero español. Hay un conjunto de prescripciones que lo que trata básicamente es de reforzar el control sobre este sistema financiero, tratando de impedir que aparezcan problemas como los que estamos sufriendo desde hace dos años. Y luego se establece un sistema de control de remuneraciones para aquellos bancos que reciban dinero público, en este caso, por parte del Banco de España. El Banco de España, por tanto, va a tener capacidad de regular las cuantías máximas de las retribuciones de la gente que trabaja en altos niveles directivos en los bancos cuando esos bancos reciban dinero público.